Uno, profundo, de muy profundo y ubícate ahí Alberto, a donde tu mente, donde tu espíritu te ha llevado. Vamos a buscar el origen de esa falta de dirección, de ese desánimo, de esa falta de objetivos, de ese autosabotaje. Revisa dónde estás ahí, a dónde te ha llevado tu mente y cuenta. Estoy en la calle. Estoy en la calle. No sé qué hacer, no sé dónde ir. Me siento muy solo, muy triste, porque se murió mi hermano. Y me pregunto yo, ¿ahora qué voy a hacer? Bien. Ubícate ahí en ese espacio, siéntelo, vívelo. Y permite que lleguen las emociones, porque eso ayuda. Eso es bueno. Ubícate en ese lugar, siente esa desolación, esas emociones, tráelas. Ponlas en tu mente, en tu corazón. Y cuéntame, ¿qué más está sucediendo ahí? Estoy en la calle. No sé qué hacer. Mi amor, tomes mano. No sé a dónde ir. No sé. Siento completamente solo. Siento como si no tuviera familia, como si no tuviera papá, mamá. Siento como si no fuera importante para nadie. Solamente para Jaime. Y en eso tienes razón. El cuerpo de Jaime ha muerto. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero él no. Y Jaime no es cuerpo. Jaime es espíritu. Ahora permite, permite la comunicación con él. Y pregúntale. Hermano, ¿estás bien en donde estás? Y dime, ¿qué respuesta llega a tu mente como si fuera un pensamiento? Que está bien, pero que hay algo que preocupa. Revisemos qué es. Con calma. Con tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Y revisa qué es lo que le preocupa. Percibo como que siente dolor, siente culpa por todo el sufrimiento que su muerte ha causado en la familia. Yo voy a contar del uno al tres y por favor permite que se exprese a través de tu mente. Uno. Dos. Préstale tu mente y tu boca. Para que él se exprese a través de tu mente. Tres. Cambia. Permite que se exprese libremente. Jaime, ¿es cierto lo que dice Alberto? ¿Es cierto lo que está pensando? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Me duele mucho que mi papá. Porque me voy porque me he muerto y de esa manera. Jaime, ¿tú perdonaste a la mujer que mató tu cuerpo? Jaime, ¿hay forma de que te des cuenta cuánto tiempo llevas en la oscuridad? No. No, pero me siento simplemente como estancado. Te voy a dar una idea de cómo puedes notar todo el tiempo que llevas en la oscuridad. Revisa la cara de tu hermanito cuando te estás despidiendo de él en la fiesta. ¿Ya estás ahí? Sí. Bien. Ahora flota y mira la cara de tu hermano. Aquí, ahora que lo tengo de la mano. Y dime, ¿te das cuenta cuánto tiempo ha pasado? Sí, 42 años. 42 años, eso es cierto. ¿Sabes que él ha estado muy triste por tu ausencia? Sí. También sabes que le falta dirección, que está desmotivado ante la vida. Sí, sí, sí lo veo. Y me preocupa. Sabes que él te necesita, ¿cierto? Sí, también por él me duele haberme ido porque no. Se sentía muy apoyado por él. Bien. Ahora entonces necesitamos que vayas a la luz. Jaime, porque solamente desde ahí lo puedes ayudar a él y a tu papá y a toda la familia. Todo esto es un desorden y necesitamos ayuda. Tú sabes que Alberto está luchando mucho por mantenerse, ¿cierto? Sí. Bien. Desde la luz lo puedes ayudar para que se mantenga aún mejor. Solo tienes que voltar hacia arriba e ir hacia allá. Desde la luz puedes pedir autorización para ser su guía. Él te veía como eso, como su guía. ¿Quieres hacer eso? Sí, porque también siento culpa por la vida que he llevado Alberto pensando en que me fui y en que se quedó solo. Ahora entonces, ve, sube la luz. Alberto, para que le sea más fácil a Jaime ir a la luz, envuélvelo en una luz blanca. Amorosa. Una luz bien bonita. Y esa luz lo va a ayudar a subir más rápido, más fácil. Ve ahí, llévalo. Y hazle saber, Alberto, que desde la luz podrá ayudar mejor. Hazle saber cuánto necesitas la ayuda. Hoy se requiere. Gracias. 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 Y dime, ¿está yendo hacia la luz? Sí, sí, va a ser la luz. Bien. Le estoy diciendo que vaya. Alberto, ¿le quieres preguntar si ya quiere perdonar a esta mujer? Sí. Bien. Sí, sí quiere. Él estaba como encerrado en un lugar oscuro. ¿Te das cuenta? Es que nadie lo suelta. ¿Nadie qué? Nadie lo deja ir. Yo recuerdo que la familia tiene lo que tiene atado. Pero hoy se puede liberar de eso. Porque nadie puede decidir sobre el libre albedrío de nadie. Hazle saber que puede salir e ir con libertad. Y para que le sea más fácil, mándale muchas bendiciones, mándale mucho amor. Todo ese amor bonito que sientes por tu hermanito mayor. Todo ese amor bonito. Mándaselo. Y con eso su nivel de energía sube y podrá ir más fácil. Bien. Bien. Gracias. Gracias. Hace saber que mamá necesita también ayuda. Gracias. Mira, creo que acabas de hacer algo lindo por tu hermano. ¿Te das cuenta? Ahora, revisa, pregúntale cómo se siente de estar ahí en la luz. ¿Qué siente Jaime de estar ahí? Mucha paz. Asegúrate de que esté bien ahí, porque a veces dicen que están y le está falta de llegar. ¿Y qué se siente de estar en la luz, Jaime? Paz, tranquilidad. Mucho mejor que estar ahí abajo en la oscuridad. Sí, totalmente. Bien. Toda la luz y me siento en paz, tranquilo. Ajá. Aunque no veo a nadie. Pon atención, ahí deben de andar los abuelos. Siéntelos. Me siento presencias que se me hacen familiar y se me siento como en casa. A ver, mira qué bonito. De todo eso te estabas perdiendo. ¿Te das cuenta? Ahora sí. Si el universo lo permite, pide autorización a la luz. Demostrarle. Alberto, ¿dónde se inició ese desánimo, ese cansancio, esa falta de dirección. Se inició ahí cuando mi cuerpo murió. ¿Por qué? Muéstrale. Porque Alberto es noble. Muéstrale, Alberto, para que lo entienda. Muéstraselo. Proyéctalo allí. Proyéctalo en su pantalla mental para que ahora él entienda y pueda liberar eso. Ahora, Alberto, proyecta en tu pantalla mental, grandota, grandota, para que te sea más fácil. Proyecta ahí. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Ahora eres capaz de soltar lo que ya no hace falta. Gracias. 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 ¿Cuándo venía la depresión? ¿Esa tristeza? Sí. Y en algún momento tenía que detonar, ¿te das cuenta? Ahora, ¿quieres que retire de una vez por todas eso? Sí, claro. Lo que pasa es que... Me doy cuenta de que... Teníamos un carácter muy parecido a mi hermano y yo. Nos importa la familia, nos importa ser nobles, ser justos. Y mi papá ha sido injusto. Ahora escucha con atención. Escucha ahí con atención. ¿Qué te dice tu hermano al respecto? Ahora que está desde la luz, ahora que forma parte del todo, ahora que forma parte de esa luz bonita, divina, ahora sí te puede decir algo al respecto de eso. Por favor, repite en voz alta lo que él te dice. Alberto, tú eres una persona valiosa. Eres una persona que ha llevado mucho a luz a mucha gente también. Pero no tienes por qué seguir dandole gusto a todos. Tú vales por ti mismo. Y lo que él estaba haciendo es darle gusto a papá, a tu mamá, a tú, a Carlos, a Carmelita. Es porque pensabas que no valías y que dándoles gusto ibas a obtener ese valor. Y te acostumbraste así a vivir en función de lo que quería el otro, el otro. Tú vales por ti mismo. Y tienes que seguir adelante pensando en ti, te van a quedar igual o más siendo tú, haciendo tú lo que te gusta hacer y no haciéndolo que los demás quieran que hagas. Suelte ese miedo y tú vales por ti. Vas a valer más haciendo lo que te gusta hacer. Y sé cómo estar en las cosas. Pero ve, despega ya. Alberto, ¿quieres perdonar a papá y perdonarte a ti mismo? Sí. Suelta eso entonces, de una vez por todas. A ver, yo me entregué, entrégueme todo eso que yo me lo voy a ayudar. Vamos a retirar ese, esa preocupación por darle gusto a medio mundo. Vamos a retirar eso. No esté consciente de cómo lo estamos retirando. No esté consciente, estamos retirando eso. Revisa, siente, percibe cómo estamos retirando. estamos retirando el querer darle gusto a los demás, estamos retirando. Ahora haces lo que amas. Estamos retirando eso, lo estamos retirando. Siente cómo se va, percibe, fuera. Y en ese espacio que quedó vacío, pon lo que sí amas, lo que sí quieres, lo que sí buscas, lo que sí quieres encontrar. Y dime, ¿qué es lo que estás poniendo ahí? Estoy poniendo paisajes hermosos que veo desde arriba, desde el área. Y me siento a gusto, contento, motivado. Eso. Sé que tengo que aterrizar, quitamos cosas que se ríen a tierra. Y la salud también con gusto. Ahora pon, envuélvete, bañate con esa sensación bonita de estar volando, piloteando ahí. Tiene que se siente, Alberto. Libertad, paz, tranquilidad, emoción. Libertad, paz, tranquilidad, emoción. Qué afortunado eres, ¿cierto? Totalmente. Me siento la luz aquí volando. Siente eso, vívelo. Permite que tu cuerpo completo se llene de esa libertad, de esa paz, de esa tranquilidad. Siéntelo. Disfruta eso, vívelo. ¿Te das cuenta qué bonito? Permite que entre por tus huesos, que llegue a tu estómago, que se meta por tu sangre, en las venas, en las vértebras. Permite que se meta en los cartílagos, en los músculos, en cada parte de tu cuerpo. Siéntelo. Y sobre todo en tu oído. Ahí. Pon libertad, pon paz, pon tranquilidad, pon luz. Y dime, ¿qué opina Jaime de eso que estás sintiendo? ¿Le gusta? Sí, se siente contento, se siente... ¿Percibes su alegría? Sí. Sí, bien lo veía. Recibe con atención el mensaje que te manda. Recíbelo con atención y guárdalo en tu corazón y en tu mente. Porque es real, está sucediendo, él está ahí. ¿Qué pasa? ¿Quieres repetir en voz alta lo que te hice? Sigue volando, sigue volando. Sigue volando. y así como vuelas alto como el avión. Vas a volar alto en todo. Motivado, contento, haciendo lo que te gusta. Y a estar bien con todos. sigue ayudando a la gente. Ahora con más ganas, con más luz, con más conocimiento. Estudia. Estudia. El tiempo no es un límite. Sigue siendo feliz. Muy alto. ¿Te gustan las palabras de tu hermano? Sí, claro. ¿Te liberan, Alberto? Sí. ¿Sientes su presencia? ¿Sientes su resguado, su amor, su protección, la sientes ahora? Sí. Mira qué bonita. Siéntelas y ponlas en tu corazón. Haz las tuyas. Siente esa dirección. ¿Ahora la sientes? Sí. Eso. Muy bien. Ahora yo voy a poner una luz del universo en tu cabeza y revisas ¿qué está generando esos movimientos involuntarios en tu cuerpo? ¿Con esta luz te es más fácil identificar? Y dime qué es. ¿Es una luz? Es una luz. Es una luz. una energía que que activa una energía que quiere saber que quiere actuar, que quiere hablar, que quiere... Permite que hable. Pregúntale. Pero dile que te deje de modas y pregúntale. Permite que hable. Vamos a ver por qué se presenta que quiere. Perdón, ordénale que no te mueve. Dile que eso es incómodo. Sí, es muy incómodo. Bien. ¿Quieres darle permiso de que se exprese? Sí. Bien. Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo estás ahí con Alberto? Ya te puedes expresar, ya te dio permiso. Pero deja de mover su cuerpo y platicame. ¿Desde hace cuánto tiempo estás ahí con él? Lo primero que llegue a tu mente, Alberto. Lo primero que llegue ahí. ¿Qué fue? Todo el tiempo estado ahí. ¿Sientes que es femenino o masculino? Masculino. Ordenale que te deje de mover así de una manera contundente y seria. y pregúntale ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Pregúntale si tienen ustedes algún parentesco, algún acuerdo, si se conocen de otro lado. ¿Quién es? Deja de moverme. Percibe sus emociones y dime qué emoción tiene ahí. ¿Está triste? ¿Está enojado? ¿Está tranquilo? ¿Está berrinchudo? ¿Qué tiene? Está enojado. Pregúntale ¿Por qué? ¿Tú qué tienes que ver con eso? ¿Quieres ayudar? Ah, bueno eso está bien pero eso de andarte moviendo pues como que no ayuda mucho explícale. y dile que a qué te quiere ayudar a que me mueva a que salga a que eso está bien a que camine a que acción a que vaya o sea que le urge ¿cierto? Sí bueno eso está bien pero dile que ya que ya te vas a mover que tampoco te apresure tanto que todavía eso tiene y ahora sí pregúntale ¿Quién es? ¿Qué eres? Pregúntale si es algún familiar algún pariente no, no es familiar pero me siento bien es una luz una energía percibela sin ver percibe tú sabes cómo es eso de percibir energía ¿cierto? nos damos cuenta cuando son densas cuando no cuando no transmiten paz y seguridad o cuando no revisa sino de tranquilidad no da paz pero es una energía muy luminosa ¿y por qué está enojada esa energía luminosa? ¿es enojo lo que tiene? sí porque tengo muchas cosas que hacer tengo mucho potencial tengo mucho que dar mucho que hacer y no lo he aprovechado pregúntale ¿quién eres? y la respuesta llega a tu mente ¿quién te dice? lo único que llega a mi mente es como una voz que dice un ángel yo no sabía que los ángeles también se enojan pero al parecer sí son como impacientes o algo pregúntale si si es un ángel porque se anda enojando ¿por qué no quiere que yo viva encerrado así? encerrado mi mundo encerrado limitándome quiere que yo brille igual eso es bonito ¿tú quieres hacerle caso hoy a este ángel? percibo que lo que todos los movimientos que que me hacía es la energía que necesito sacar que necesito demostrar que necesito vivir eso eso es bueno pero dile que como que te diga como necesitamos saber para dónde que te muestre primero poniendo atención y acción atención y acción a lo que me gusta ¿te queda clara esa respuesta Alberto? sí eso muy bien ahora ánclalo ahí a tu mente áncla esa información y cierne clarifica que no haya duda alguna de lo que sí quieres hacer por ti mismo que no haya duda que no haya duda Percibo que dice Que los aviones Y los vuelos Son parte de mi Porque Que yo estoy llamado a volar a todo Todo lo que hago Que lo haga ¿Lo quieres hacer? Sí Eso Y dime qué opina Jaime de eso Se siente emocionado Se siente contento Eso ¿Y tú cómo te sientes? Motivado Eso ¿Te das cuenta? Ahora ancla Ancla esa información Ancla la ley Más que enojado story Está urgido Yo En acción ¿Te das cuenta? Está urgido De que te pongas En acción No enojado Está como desesperado Como a ver a qué horas ¿Te das cuenta de eso? Sí Eso ¿Te sientes afortunado hoy Alberto? Sí Mucho Eso Entonces Dale las gracias Le sigo preguntando quién es Pero con que tú sientas Con eso es suficiente Tú sabes identificar Entre una energía buena Y una no tan buena O diferente Porque nada es bueno Ni nada es malo ¿Cierto? Todos somos equilibrio Y tu corazón No te engaña Me siento apoyado Me siento Impulsado Me siento bien Como ella Ahora Lo que sigue entonces Es hacer un compromiso Contigo mismo Un compromiso de volar De ser libre De tener paz Tranquilidad Luz Y al parecer La botella Va en contra De todo eso ¿Cierto? Cierto Bien Entonces Comprometete contigo mismo Con nadie más Hoy Este día Me comprometo Y tú utiliza Las palabras que quieras Yo solamente Te puse un pequeño ejemplo ¿Lo quieres decir En voz alta Para que quede En tu grabación Alberto? Sí Eso Hoy Jaime Contigo Con esta luz Que me acompaña Con esta energía Que me ayuda Y ante mí mismo Me comprometo A que En lo sucesivo Me pondré en acción Pondré Toda la acción Que Que esta energía Me dice Que tengo que dar Por eso Me voy a las piernas Me voy a las manos La boca El cuerpo En general Me comprometo A Sacar Esa potencia A dar lo mejor De mí A pensar en mí Yo sé que Que pienso bien Que pienso bien Que hago las cosas bien Que soy justo Pero ahora Pondré esa Justicia Y ese conocimiento En acción Alejándome De cosas Que me hacen daño Como Vicios Botellas Incluso Mujeres Que nada más Hacen distraerme De Mis objetivos A partir de hoy Todo cambia Todo cambia Conmigo Conmigo Mismo Para mí A partir de hoy A trabajar A brillar A sacar Todo lo bueno Que hay para dar Entregar Agra Todo lobo Sé que De Todo lobo Conmigo L dès Y dime, ¿qué pasa cuando tú haces eso? ¿Qué cambia? Me doy cuenta que las cosas no están mal. Me doy cuenta que todo lo que estoy viviendo tiene una solución relativamente fácil, sencilla. Que tengo todo. Todo aparece de adelante. ¿Quieres volver a decir eso que me parece tan bonito y tan importante? Que me doy cuenta que las cosas no están mal como las veía antes. Que todo tiene solución. Porque tengo todo por hacerlo. Tengo salud, tengo familia, tengo trabajo. Tengo buena voluntad. Mi situación no es grave. La estaba viendo grave. Y la estaba haciendo grave. Tengo mucho que dar y mucho que agradecer. Así es. Ahora tienes con claridad la solución, ¿cierto? Sí. ¿Me quieres decir cuál es? Son varias cosas. Ya empezar a dar los pasos para... Bueno, que ya los estoy dando. Para retomar mis vuelos. Ese es un gusto que me quiero... Que me quiero dar. Eso. Disfrutar mi avión, disfrutar mis vuelos, los paisajes, el aire. Maravilloso. Muy bien. Estas pegues. Y mientras no vuelo... Probe a echar el tiempo para... Estudiar. Poner atención a mi página. A mi consultorio. A mi familia. Está muy fácil. ¿Te das cuenta? Está muy fácil. Ahora llénate de esa adrenalina. De esa nueva ilusión. De esa nueva esperanza. De ese nuevo objetivo. Siéntelo. Cómo recorre todo tu cuerpo, tu piel. ¿Te das cuenta? Qué sencillo era. ¿Qué sencillo era? ¿Y ahora que has sacado esa conclusión? ¿Qué cambia ahí? La motivación. Ahora... Espero que todo, todo tengo. No me hace falta nada. Estoy motivado para usar todas mis herramientas. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mira toda esa información. Ponla en tu mente y ponla en tu corazón. Integra todo ahí. Pon toda esa claridad en ti. y busca el porqué del autosabotaje. Luisa. Pensar en que no merezco por una culpa. ¿Tienes identificada esa culpa? Ahorita me viene. Otra vez la muerte de mi hermano. Revisa. Revisa. No, está muy claro. ¿Por qué la culpa? Yo salía con mi hermano. Siempre con mi hermano. Y hubo un... ...día, una madrugada, que salió de una fiesta. Y se fue a dar a la enfermera. Y mi hermano se cayó. No sé si estaba tomando o qué pasó, pero se cayó. ¿Te refieres a Carlos? A mi hermano Jaime. A Jaime. Y vieron a un niño. Estamos en el centro de salud donde trabajaba la enfermera. Y ella lo metió, me quedé afuera, en el coche. Cuando salió, nos fuimos a la casa y me dijo, no le digas nada a papá. Quince días después murió. Y fue entonces cuando les conté. Y todos me dijeron, si tú hubieras dicho eso. Hubiéramos tomado en cuenta para que se alejara de la enfermera, porque algo se vuelve a eso. Si tú lo hubieras dicho, tu hermano no estuviera muerto. Y dime, ¿qué te dice Jaime de eso? ¿Qué te dice Jaime de eso? ¿Quieres decir en voz alta lo que te dice de esa culpa que te vendió la familia, que te hizo sentir? Me dice que volvemos a lo mismo, porque de verdad le gustó siempre a todos. Y es lo que hizo que yo emprendiera esa culpa. Que nada tiene que ver con lo que pasó conmigo. ¿Y tú estás convencido hoy de eso, Alberto? ¿Te das cuenta entonces que no tiene que ver nada contigo? Que tú no podías resolver nada, ¿eh? Sí, claro. Bien. Entonces, por favor, dame esa culpa, yo la retiro. ¿Estás listo? Vamos a sacar eso. Ahora esté consciente de cómo no me llevo esa culpa. Esté consciente. Estamos retirando esa culpa. Un niño de 12 años no podía resolver eso. Estamos retirando esa culpa. Siente. Y ahora en ese espacio que está quedando vacío. Siente cómo se ve esa culpa. Siente. Ahora pon, yo merezco. Sí merezco mi escuela de aviación. Sí merezco aviones. Sí merezco prosperidad. Sí merezco riquezas. Sí merezco abundancia. Sí merezco amor. Sí merezco reconocimiento. Pero sobre todo el propio, el autorreconocimiento. Mucho mejor, ¿cierto? Sí, claro. Eso, muy bien. Y dime, ¿qué hace tu ángel? Ya le urge para que te pongas a chambear. Está muy impaciente, ¿cierto? Así como diciendo, a ver a qué horas, a ver a qué horas. Y te va a seguir picando la costilla, ¿cierto? Sí. Eso. Eso está bien. Eso está bien. Necesitamos de vez en cuando algo que nos ande picando ahí un poco la costilla para movernos. Sí. Ahora reafirma una vez más. Reafirma. Este compromiso lo hago conmigo. Y ya dices tu compromiso. Este compromiso lo hago conmigo. Y poner en acción lo que sé, lo que siento que son buenos sentimientos. Poner atención a lo que me motiva. Y realmente me motiva todo. La aviación es mi pasión, pero también me motiva a ayudar. Sé que soy un buen ser humano, buen esposo, excelente padre. Y ahora me comprometo a poner toda esa energía, todo ese conocimiento en acción. A favor mío primero. Y derramando los beneficios para los demás. Hecho está. Ahora sí. Despídete de Jaime y dile una vez más, hermano, asegúrate de estarte en la luz porque desde allá haces mucha falta. Y desde allá me puedes ayudar mucho mejor. Ahora dile a esa energía que le urge que te pongas allá activo, a trabajar. Dile que gracias que ya puede continuar. Ya entendiste la lección. Gracias. Entiendo que todos estos movimientos son así. Picarme las costillas y decir, muévete. Tú puedes. Tú das. Gracias por hacérmelo ver. Y por favor, no me dejes. Siempre estate a mi lado. Impulsándome. Empujándome a la acción. En amor y por amor. En amor y por amor. Ahora sí. Jaime, me despido de ti. Ángel, también me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo lo siga acompañando siempre. Ahora, Alberto, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? Sí. Yo empezaré a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, ya en la noche, dispuesto para dormir. Y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás muy profundo. Dormirás profunda, profundamente. Tendrás un sueño reparador. Y llegarán a ti nuevas ideas, objetivos, metas, alegrías, sonrisas, claridad, dirección. Porque ahora sabes que eres capaz de hacerlo. Porque ahora sabes que todo está bien y que no es tan difícil, que está más simple de lo que tú creías. Y que ahora ya sabes y tienes la inteligencia, las armas, la forma de lograrlo. Uno, estamos regresando. Dos, dueño de tu mente, dueño de tu cuerpo. Tres, estamos regresando. En perfecta armonía. Bien tranquilo. Bien relajado. Pero sobre todo muy feliz. Porque ahora sí sabes a dónde vas. Porque ahora sí tienes brújula. Como un buen piloto. Con una brújula clara. Sabe su destino. Sabe su rumbo. Sabe su camino. Y siente esa libertad. Esa paz. Esa tranquilidad. Y esa luz. Ahora sabe cuál es el camino a seguir. Seguimos regresando. Total. Completamente feliz. Con objetivos claros. Estamos regresando. Dos, tres. Dueño de tu mente. Dueño de tu cuerpo. Seguimos regresando. Cuatro. En total bienestar. Bien tranquilo. Confortable. Seguimos regresando. Y llevamos la atención a tu coronilla. Llena de luz. Armoniza. Llena de luz. Armoniza. Llena de luz. Armoniza. Armoniza. Y esta luz con la que estás armonizando. Ponla en tu oído. Envuélvelo. Repáralo. Pasamos al siguiente chakra. Llena de luz. Armoniza. Llena de luz. Armoniza. Siente como tus chakras se armonizan. Se alinean. Se abren. Porque esto si eres tu. Luz. A la altura del ombligo tenemos otro chakra. Llena de luz. Armoniza. Y tú solo pon luz y armoniza también tu chakra a la altura de los genitales. Siéntese bienestar. Esa tranquilidad. Suéltate. Estamos regresando. Cuatro. Cinco. En total bienestar. Seguimos regresando. Despierta. ¿Qué pasó ahí? No tiene unas lagrimillas ahí de cocodrilo. Todo eso que fue. A ver platíquenme. Interesante. Muy buen trabajo, ¿no? Sí. Sí, pero. Pues hay cosas que no te han identificado. Claro, por eso la conclusión. Pero ahora sí. Ya sabe para dónde. Y todos esos movimientos, todos esos. Pues es así como de que a ver a qué horas, pues entonces. Es así como que ya muérete. Eso es todo muy bueno, ¿no? Nunca había pasado algo así. Bueno, pues desde que empezamos estaban los movimientos ahí, ¿no? Así como que empujando allí de que a ver a qué horas te sales y a ver a qué horas te mueves y dejas estar encerrado. Utiliza tus potenciales. Ya basta. Como desesperado, ¿no? Como desesperado. Pero cada día, cada vez era peor. Como más fuerte, más intenso. Más fuerte porque al rato hasta la respiración me costaba. ¿Te das cuenta? Siempre tenemos guías. Siempre tenemos maestros. Que están ahí esperando a ver hasta qué horas nos movemos. A ver hasta qué horas queremos. Porque no pueden intervenir en nuestras decisiones. No pueden. Entonces están esperando a ver a qué horas se nos da la gana. Pues entonces, ¿cómo? ¿Ya llevamos ahí un buen ratote perdiendo el tiempo? No, ya. Entonces, ¿por qué tú no tomas decisiones, Alberto? Hay personas detenidas en su crecimiento. Porque por las personas que tú dejes de atender, retrasan su toma de decisiones con la familia, con sus hijos, con sus nietos, con el trabajo, con su entorno. Porque tú te estás tardando en tomar una decisión de influirlos. ¿Te das cuenta? Sí. Si yo no vengo hoy a Mexicali, lo más probable es que no nos hubiéramos podido ver otra vez. Porque tú estás tan bien ocupado, porque yo ando en Estados Unidos o estoy en otro lugar. Y esos retrasos. ¿Cuánto tiempo te tardaste en entender? ¿Un mes? Más o menos cuánto tiempo tiene que me contactaste la primera vez, ¿te acuerdas? Como tres meses, ¿no? ¿Como tres meses ya? Sí. ¿Te das cuenta? Y tú llevas encerrado cuatro. Entonces nada más bien ha sido un mes. Pero como se postergó tanto. ¿Qué por el viaje? ¿Por qué tus compromisos? ¿Qué por los míos? ¿Qué por qué no coincidíamos? ¿Qué por qué X, Y? Mira todo lo que... Las decisiones que no has tomado hasta ahorita repercuten en más gente que está esperando que tú des el paso. Ah, no la había vista, sí. Para mí me encierro yo y yo y ya. Exacto. Por eso es mi prisa. Por hacer esto. Esa es mi prisa. Por eso voy a una ciudad y voy a otra y voy a otra gente. Porque hay prisa de que la gente... De que yo haga lo que debo de hacer para que la gente tome sus decisiones. Yo sé que no depende de mí, me queda claro. Pero si yo puedo colaborar con un poquito para que su entendimiento y su capacidad de insight se amplíe. Ah, pero claro, pues si esto no está tan complicado. Sí, voy a hacerlo, voy a venir, voy a... Y empiezan a tomar decisiones y empiezan a hacer cosas. ¿Y a quiénes se influencian? A los que están inmediatos, ¿no? A su familia. A tu hija. A tu hijo que lleva toda la carga solillo. Ya me lo dejaste solillo mucho rato. Necesita a su mentor a un lado. Aunque él es bueno. Le has enseñado bien, pero tú eres su mentor. ¿Te das cuenta qué bonito? Sí, como todo se va entretejiendo, ¿no? Yo sé que va a seguir llegando más información. Vas a seguir entendiendo muchas cosas ahora. Se va a seguir ampliando, 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 ampliando. Y van a seguir cayendo sus veintes, ¿no? Y vamos a seguir entendiendo cosas. Y lo más importante aquí es entendiendo y haciendo. No me voy a tomar dos días para entender. No, 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 no. Entendiendo y haciendo. Y estoy entendiendo y saliendo de aquí. Me voy al taller. A ver qué pasó con el motor. Que ya lo tienen, no lo tienen. ¿Cuándo lo llevan? A ver. Y haciendo, pues. Y en el camino haciendo llamadas, contestando e-mails. Activándome. Porque si no, entonces te van a activar a fuerza. Ya ves que te están dando los empujones. Sí, pues ojalá que se siga, porque. Se necesita, ¿no? ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy estamos a 27 de octubre del 2018. Aquí en Mexicali. Bueno, y en todos lados. Y en todos lados. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión? Sí. ¿Qué recomendación le darías a una persona que esté interesada en esto, pero que desconoce? Que haga la prueba, que se atreva. Que falla. O sea, si está interesada es porque está su, su, digamos, algo lo está llamando. Entonces que vaya, que se acerque. Que haga la prueba y lógicamente va a tener muchos beneficios. Va a descubrir muchas cosas. Entender muchas cosas. Ese es el punto de entender. Sí. Buen trabajo. O sea, hay que animarse. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Cómo media hora? ¿Cómo media hora? Pues un poquito más de una hora. El doble. Más del doble. Más del doble, sí. Bueno, normalmente les pregunto por qué.